¿Qué pasó? No dices que ahora éramos para nada Pero escuché tu nota de voz y sé que estás ilusionada Diciendo que me odia pero que ella no me olvida Y que como yo me la comí, nadie se la comía ¿Qué le pasa a mí? Que aunque me dices que la vieron por ahí andando con otro También me dicen que se la pasa pensando en nosotros Mirándonos las fotos ¿Qué le pasa a mí? ¿Qué se la pasa hablando de mí? ¿Será que todavía quiere? Nadie tiene algunos requisitos que cada quiere De una niña y me quiere Así como suena, eres muy chica que yo te quiera Ves que tú a la discoteca y como y no te pegas Espera, yo estoy en tu boca en la pichadera Pero seguro yo ya me has vuelto y tu mamita nueva Si estás solteras, me extraña esa luz que pa' que la vera Bailando regúrame ya la neta, tu neta Yo sé que te he comprado el top pero en la cama estás alieta Buscando mi atención en mi party Como no te quiero conmigo, party Como es que para mí ya no es necesario Vas a hacer de moda con mi party ¿Qué le pasa a mí? ¿Qué se la pasa hablando de mí? ¿Será que todavía quiere? Nadie tiene algunos requisitos que cada quiere De una niña y me quiere ¿Qué le pasa a mi mujer? Aunque me dicen que la vieron por ahí andando en un morro Cuando me dicen que se la pasa pensando en nosotros Mirando nuestras fotos Buscando mi atención en mi party, party Como no te quiero, como no un party Como que para mí te no eres necesario Vas a hacer de moda con mi party Buscando mi atención en mi party Tomando te quiero, como no un party Como que para mí te no eres necesario Vas a hacer de moda con mi party ¿Qué le pasa a mi ex? ¿Qué se la pasa hablando de mí? ¿Será que todavía quiere? Nadie tiene algunos requisitos que cada quiere Me odia y me quiere ¿Qué se la pasa hablando de mí? 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 Gracias por ver el video.